Este fin de semana TV Azteca perdió a uno de sus más queridos ex colaboradores, Martín Luna, quien fue ex director de Azteca Novelas, foto tomada de web. Este fin de semana TV Azteca perdió a uno de sus más queridos ex colaboradores, Martín Luna, ex director general de Azteca Novelas. Sin dar más detalles del deceso, se informó que Luna radicaba en la ciudad de Miami desde hace tiempo porque se encontraba estudiando inglés en la Universidad de Florida. De acuerdo con la verdad, la noticia fue confirmada por la productora Magda Rodríguez y Patty Chapoy, quienes trabajaron con el colaborador de TV Azteca, Martín Luna. A través de Twitter la productora de hoy, Magda Rodríguez envió un mensaje. En shock, murió un grande de la TV, un hombre al cule aprendí mucho, Martín Luna en paz descanse, Magda Rodríguez de, arroba Magda Producer. 10 de junio de 2018 Pero quien estuvo más devastada fue la conductora y productora Patty Chapoy, quien manifestó lo siguiente. Lamento el fallecimiento de Martín Luna, abrazo con cariño a Patty su esposa y a sus hijos, fue un gran personaje en Azteca. Descanse en paz, Patty Chapoy, arroba Chapoy Patty, 10 de junio de 2018 Quien fue Martín Luna, en 1997 fue nombrado presidente ejecutivo de contenidos, presidente de Azteca Music y finalmente en 2003 llegó a la posición de director de Azteca Novelas. En 2009 sale de la televisora. Previo a su llegada a la televisión, Martín Luna trabajó seis años en Electra, donde se desempeñó como director de logística, director de compras, director de mercadotecnia y director de publicidad. Luna, que estudió la licenciatura en Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, con especialidad en Econometría, llegó a TV Azteca en 1995, con el cargo de director de programación. Un año después fue ascendido a vicepresidente de programación, responsable del contenido de los canales 7 y 13, con una cobertura del 98% de la República Mexicana. En 1997 fue nombrado presidente ejecutivo de contenidos, con lo que se encargó de la dirección de las dos señales de la televisora, al tiempo era también presidente de Azteca Music. Bajo su literas golegro vendermos de tres malones de discos con los artistas del programa de talentos, la academia, además fue productor ejecutivo de innumerables contantes. Gracias por ver el video.